Buenas noches ya, buenas tardes. Me ha tocado el papelón. O sea, a estas horas, Santiago decía antes que las cosas claras y el chocolate espeso. Bueno, pues a mí no me lo ha dicho tan claro, pero me ha sugerido al entrar que hay ahora un cóctel que tendremos ocasión de disfrutar de unas magníficas vistas de Segovia, con lo que me estaba diciendo era que fuera breve. Y además creo que lo has hecho bien, porque has hecho un discurso político. El presidente de Cepime ha hecho otro discurso político. Cuando se habla de sociedad se habla de política y yo no lo voy a hacer, porque yo sí estoy en campaña. Y los políticos, precisamente, pues por esa discreción vamos a dedicarnos, o yo personalmente hoy, a reconocer a las personas a las que premiamos hoy. Saludo, como es natural, a la alcaldesa de Segovia, presidenta de las Cortes, delegada del Gobierno, presidentes de todas las organizaciones provinciales, representantes de los sindicatos, de UGT y de comisiones del diálogo social, procuradores, el resto de autoridades, bueno, por supuesto, el presidente de Cepime, el representante, el director de la Caixa, a todos los que de alguna forma hoy estáis aquí. Porque estáis para hacer un homenaje a una serie de personas, que las tenemos sentadas aquí, pero sobre todo a una profesión, a una entrega. Estamos hablando de un homenaje a los empresarios. Yo tuve el año pasado la suerte de que creo que mi primer acto público fue el de CECALE, en Zamora, esta misma entrega, que reconozco que todavía iba sudando, ahora estoy sudando, pero por otras razones, pero ese día era, pues eso, la primera vez que iba a actuar o que iba a representar a la Junta de Castilla y León. Esta vez me corresponde hacerlo porque el presidente, que le gustaría haber estado con vosotros, está dedicado en cuerpo y alma a una campaña, como también es natural y lógico. Y yo tengo la obligación de sustituirlo, pero lo hago con muchísimo gusto. Lo hago porque, en primer lugar, creo que es un momento excepcional para dar las gracias. Para dar las gracias a lo que representan todos los premiados hoy, a esos valores colectivos que nos han demostrado. Y lo han dicho en todos los términos, en sus intervenciones breves, todos podíamos, yo incluso algunas las iba anotando, todos iban diciendo lo que para nosotros significa en este momento empresarios. Empresarios que han hecho, que habéis hecho, que la crisis económica, no podemos decir que la hayamos abandonado, pero sí es cierto que se ha suavizado. Y que al menos el término esperanza que decía Santiago Aparicio en su intervención, cada vez es más frecuente. Y lo habéis hecho porque en Castilla y León creo que hay proyectos asentados, proyectos sólidos. Estamos hablando de una forma de crecer, una forma de desarrollarnos, que es consustancial quizá a nuestra propia personalidad. Los castellanos y los leoneses no somos gente de grandes booms, pero sí somos gente de trabajo constante y con los pies en el suelo. Creo que eso se demuestra en todos los aspectos de la vida, y en este caso en los empresarios a los que premiamos hoy. Empresarios que, como digo, se internacionalizan, lo estaban diciendo con Juan José, se va a la India, pero sus raíces siguen estando en León. Es decir, que todo lo que se crece quiere decir que las raíces son aún más profundas. Por eso yo quiero hoy, aparte de esos valores colectivos que estamos reivindicando, sobre todo hablar de las personas, de estas nueve personas que representan en algunos casos individualmente, pero en otros casos a sus socios, a sus equipos, se ha repetido aquí, a sus familias, a todos los que han hecho que la empresa sea en este momento un objeto de orgullo. De orgullo y se ha hablado de rigor, se ha hablado también, como decía, de equipo, se ha hablado de constancia, se ha hablado de trabajo bien hecho, se ha hablado de todos esos valores que podrían ser aplicables a todas y cada una de las actividades del ser humano. Y ojalá lo fueran. Por eso yo quiero reivindicar la figura del empresario como una figura que transmite una serie de valores que son perdurables en el tiempo y que deberían ser extrapolables al conjunto de la sociedad. Habitualmente, no solamente demostráis el trabajo del día a día, sino esa voluntad de mejorar, de innovar. Cuando se hablaba, se citaba a Javier y se decía que en sus tiempos, pues que buscaba esos mercados que ahora nos parecen tan habituales, pero que hace años no lo eran y cuando iba a China, a la India, y lo contaba muy bien su hijo, pues eso es innovar. Creemos que también, de alguna forma, es el momento de introducir novedades, de comprender al cliente, de saber adaptarse a tiempos cada vez más volátiles. Por eso, y aunque sea muy brevemente, permítidme que os cite y que os dé las gracias con vuestro nombre, porque Mercedes y todos somos conscientes de los tiempos tan difíciles que habéis vivido, tiempos en los que desde la Administración los hemos estado al lado en la medida que ha sido y que tú además has citado muy bien a tus socios, dales también la enhorabuena, lo haremos después en el momento del encuentro que tengamos, pero sobre todo por esa constancia que, como digo, os ha permitido sacar a flote y mantener una situación que era muy compleja y que todos temimos en un momento por ella. Creiero también, pues darle las gracias tanto a Mariano como a Agustín Blanco por esos 40 años de turismo y esos 500.000 pasajeros a los que además les habéis hecho felices, es decir, que vosotros habéis creado una gran empresa, pero habéis también contribuido a la felicidad de muchas personas. Creo que tenéis que seguir consolidando ese liderazgo y más en estos momentos que, como muy bien has dicho, han cambiado los patrones de consumo absolutamente y en ese sector ahí habéis demostrado que habéis sido pioneros, tenéis que seguir siéndolo. A Juan José Fernández Orejas, que tuve ocasión de estar en la entrega de su premio en León, gracias a Javier que me invitó y que me ha gustado mucho ese acento que has puesto en la transmisión familiar a tus tres hijos. Me encanta eso de que cada uno sea líder en lo suyo y que se peleen por ser líderes. Pero es cierto que en las empresas familiares, en las grandes empresas, ese todavía es una cuestión que tenemos que trabajar. Es uno de los mayores retos que tienen las empresas, la sucesión. Por eso creo que simplemente el aflorarlo, el decirlo y el saber en la medida que podamos ayudar a las administraciones, pues creo que será bueno. Y además tengo que reconocer que el día que le entregaron el premio en León, yo lo del hilo diamantado me fui impresionada. O sea, me pareció como que descubrí un mundo, un mundo diferente y que afortunadamente, pues como decíamos, tiene las raíces aquí en nuestra tierra. Quiero también dar las gracias a Eduardo por decirnos que el sector ya ve la luz. Es verdad que presumimos a veces del sector de la automoción y decimos que va bien, que se venden más coches. Bueno, pues cuando nos lo dice alguien que de verdad está todos los días trabajando en eso, pues es cuando nos lo creemos. Por eso quiero que esa parte de distribución y que significa el crecimiento del sector sea también un reconocimiento a ti personalmente, pero al conjunto que en nuestra comunidad es muy importante. Quiero también darle las gracias a Vicente González porque además ha conseguido que la seguridad, como él decía, como si nos sintiéramos en casa, la seguridad, que es esa cosa tan ética, pero cada vez más necesaria y sin entrar en profundidades todos sabemos que es algo que nos preocupa. Y creo que ha conseguido tener ese nombre, tener esa visión de futuro y sobre todo expandirse. Esas 700 personas que has comentado en tu intervención, que ahora mismo dependen, eso es, como digo, en un sector que puede ser tan sumamente frágil, eso es una señal de seriedad y de rigor que al fin y al cabo será por vuestro trabajo. Y al que está hoy en su casa. Quiero también a ti, Pedro, pues a veces parece que cuando uno está en su casa como que el premio es más coloquial o no, no, este es un premio de toda la comunidad, de toda CECALE, que en este caso tienes la suerte de recibirlo en tu ciudad, pero que evidentemente significa el compromiso de nuestra comunidad autónoma. Las cifras que decían también en tu presentación llaman la atención. De esos 100 metros a 10.000, de tres empleados a más de 100. Creo que con eso decimos casi todo. Y quiero también, Conchi, que a Jean-Michel le transmitas nuestro agradecimiento, pues no solamente por ese compromiso con Soria, por esa divulgación, sino también por ese compromiso social. Y lo digo especialmente porque somos conscientes y no lo oculto, y aquí está el presidente CECALE, pero que también es presidente de FOES en Soria, que nuestra comunidad autónoma no es unánime o equitativa. Y todos sabemos que hay zonas en las que el compromiso se agradece especialmente. Por eso, y lo dice una zamorana, en lugares como en Soria, en los que efectivamente tenemos que hacer una especial o tener una especial implicación, una empresa que corresponde con esa misma, es para nosotros algo muy importante. Y, querido Neil, hoy creo que es un día también para ti y para tu familia muy especial. Reconocemos a tu padre, reconocemos esa capacidad de innovación, pero sobre todo creo que reconocemos el que ha sido capaz de trasladar a sus sucesores, en este caso a vosotros, ese mismo espíritu, y que ojalá todo lo que os ha enseñado lo sepáis fructificar y de alguna forma corresponda y su memoria, en este caso, con buenas obras, con empleo y con más trabajo. Por eso yo creo que en este caso es la primera vez, me decía Santiago, que se concede un premio a título póstumo. Lamento que sea así, pero creo que tenéis que darle la vuelta y pensar en la parte positiva de todo lo que os aportó y que sea vuestro ejemplo y que sea esa luz que os siga iluminando para que Almacenes Javier siga siendo su empresa y la empresa de su familia. Y, finalmente, a Marco Rodríguez, ¿qué le voy a decir? Pensaba haber estado el viernes en Zamora, al final tenía un congreso de empresa familiar, se lo comenté al presidente de Zamora que no podía acompañarte, pero me habría sentido muy a gusto en hacerlo. Porque Marco creo que en este momento encarna muy bien una industria agroalimentaria que se ha sabido transformar. Es decir, cuando hablaba de ser la segunda generación, cuando hablaba de Salvador Rodríguez, está hablando de los ancestros reales, los que hemos visto todos, los que podríamos recordarlos. Has hablado del año 67, ahí estábamos de algunos, no nos enterábamos de mucho, pero ya estábamos. Nos has hecho revivir lo que es una transformación de una sociedad. Y creo que, como no todas las personas son capaces de tener ese crecimiento que decía el presidente Cepime, que es exponencial, ese crecimiento, ese vender queso en 50 países, queso Zamorano, pues, ¿qué quieres que te diga? Nos sentimos todos especialmente orgullosos. Y, además, hay una cosa que también habéis recordado todos. De una u otra forma tenéis un compromiso social. Tú lo decías con los empleos. Marco hablaba del empleo en el mundo rural, que es cierto que es muy importante, pero también en ese compromiso social en devolver algo más de lo que nos ha dado la vida. Por eso quiero, y como decía, que el discurso político ya me lo han hecho, quiero centrarme en lo que es las personas, en agradeceros a vosotros vuestro trabajo. Y simplemente, pues, en reconocer, de alguna forma, que tenemos muchos que trabajar. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Sabemos y somos conscientes de todas esas cosas que se han dicho aquí, la simplificación administrativa, las trabas, la financiación. Tenemos también aquí al responsable de la ADE. Tenemos en este momento esos productos novedosos, la lanzadera financiera, el suelo industrial más barato. Vamos a poner todas las medidas que, por parte de la Administración, se puedan poner. Con esas podéis contar, pero hay una que la Administración no la pone, que es el compromiso. Esa la ponéis vosotros. Y yo, por eso, en nombre de la Administración, hoy vengo a daros las gracias a vosotros, porque para hablar de trabajo y de medidas tendremos más oportunidades. Muchas gracias y felicidades. Gracias.